¡Venga chicos! ¡Hon bai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hon bai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hon bai! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!